¿Qué es el presupuesto de la Ciudad de México? Como delegaciones como Iztapalapa, Coyoacán, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, Iztacalco, por decir algunas, tienen muchísimos recursos que salieron justamente de esta asamblea legislativa y para utilización político-electoral. Otro tema fundamental de este periodo es justamente lo que se va a discutir en unas horas sobre el Programa General de Desarrollo Urbano. El planteamiento del Grupo Parlamentario de Morena es que se regrese al gobierno de la Ciudad de México, que no se le aprueben modificaciones al mismo, no, que se regrese porque no se consultaron a los pueblos y barrios originarios y nosotros no vamos a permitir que haya una chicana jurídica legislativa para que se le hagan modificaciones, se le regrese con las modificaciones al gobierno de la ciudad y después el gobierno de la ciudad vuelva a enviar con esas modificaciones y con eso ya pasaría el Programa General de Desarrollo Urbano. Sobre el sistema local anticorrupción, no vemos garantías para que los nombramientos del sistema anticorrupción sean transparentes, no vemos garantías para que los nombramientos no se hagan con una lógica de cuota, de grupo, de partido, por lo tanto lo que vamos a plantear como grupo parlamentario es que no se apruebe en esta legislatura, en lo que queda de esta legislatura, ningún nombramiento del sistema anticorrupción y que se mande al primer congreso de la Ciudad de México para que en otras condiciones y además respetando la constitución de la Ciudad de México se puedan aprobar estos nombramientos. Hacerlo al vapor o hacerlo por cuotas, designar a funcionarios que van a estar en su cargo 14 años al cuarto para la hora, no le conviene a la ciudad, no es lo mejor para la ciudad. Vamos a meter una iniciativa para reformar la ley de reconstrucción, para que no queden lagunas, para que queden a salvo todos los derechos de los damnificados por el sismo. Vamos a meter una iniciativa para regular la publicidad gubernamental en la Ciudad de México, la ley de protección y salvaguarda del patrimonio cultural tangible e intangible de la ciudad. Vamos a meter una iniciativa para reformar el Código Penal, para tipificar las acciones que impidan documentar audiovisualmente la violación a los derechos humanos. La gran mayoría de nuestros puntos de acuerdo e iniciativas están congeladas. Vamos a hacer un exhorto para que se puedan dictaminar en este periodo, pero tampoco somos ingenuos y sabemos que no va a ser sencillo esto. No se cumple la ley de la pensión universal. Hay 60 mil adultos mayores que no reciben este apoyo año con año y que el grupo lo ha estado defendiendo constantemente. El derecho a la educación y el derecho a la salud son de los temas que Morena impulsa y que serán una realidad en un futuro muy próximo. Lo bueno es que cada día ya falta menos tiempo. Da pena, da rabia, da coraje de verdad el ver que el metro, en lugar de que se le invierta para temas de transporte, de mejoras, de lo que sea, estén haciendo negocios, estén poniendo cada día más comercio y contubernios ahí en una forma nada clara ni transparente. Quiero también hacer un reconocimiento de forma muy especial por el trabajo comprometido que se realizó, por todo lo que se ha venido haciendo y se sigue haciendo hasta ahora con el tema del sismo del 19 de septiembre. Creo que mostró claramente este sismo las áreas de vulnerabilidad que tiene la ciudad, pero también demostró quiénes están con los ciudadanos y quiénes están luchando porque los apoyos que se den sean los justos. El gobierno del Distrito Federal se ha negado a dar el presupuesto correspondiente, adecuado, y lo ha minimizado cuando es uno de los temas más importantes apoyar a los damnificados. Y sin embargo lo que trataron de hacer es un negocio, un negocio y a los damnificados, que ya estaban damnificados, no ahora los quieren damnificar, pero haciendo los acreedores de deudas. ¿Qué sentido tiene aprobar una serie de leyes que después van a ser modificadas en el momento en que entre en vigor totalmente la constitución de la Ciudad de México? Entonces es un llamado, particularmente en el sistema anticorrupción, nos parece que es un sistema exageradamente, que tiene una enorme exageración en los funcionarios públicos, lo hemos dicho en otras ocasiones, y tiene que ser un sistema en donde sea realmente de ciudadanos probos, los que estén en los distintos puestos, y que no se convierta en un sistema de complicidades. El otro punto que es indispensable y que fue tocado en esta mesa es un llamado al gobierno de la ciudad para que abra la información del contrato de publicidad de la línea 7 del Metrobús de Reforma. Es indispensable que la ciudadanía, no solo los partidos políticos, sino la ciudadanía, conozca este contrato, bajo qué condiciones se dio. Y el tercer punto tiene que ver con la desincorporación de una serie de predios que va a hacer la Sedena en el poniente de la Ciudad de México. En primer lugar, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para que no haya modificaciones al uso de suelo. En segundo lugar, un muy respetuoso llamado a la Secretaría de la Defensa Nacional para que dé a conocer cuáles son estos predios. Y tercero, un también respetuoso llamado para que la Sedena done estos predios a la población de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!